¡Hola amigos! ¿Qué tal amigos? Nathan Arndt aquí. Un abrazo desde tu amigo australiano y tengo una invitación para ustedes. Este 6 de noviembre, sábado 6 de noviembre, 5 pm, vamos a estar en un lugar muy especial. Iglesia Aviva, aquí en Envigado, Antioquia. Vamos a tener un concierto, un tiempo en la presencia de Dios, un tiempo de alabanza y adoración que para mí hoy en día es aún más importante que nunca. Así que es una invitación para ustedes. Yo sé que vas a disfrutarlo y I am excited. Estoy emocionado. Así que voy a estar ahí con mi banda y el equipo de El Despertar. So we will see you there. Nos vemos ahí. Y el equipo de El Despertar. So we will see you there.